El Gobierno de Castilla-La Mancha está ultimando la orden de bases para la convocatoria de ayudas directas al sector artesano que se publicará en las próximas semanas y que ampliará las acciones objeto de subvención con el fin de adaptar su impacto a las necesidades derivadas de la crisis sanitaria por el COVID-19, además de anticipar el pago y de multiplicar por más de cuatro la cuantía inicial prevista alcanzando los 710.000 euros. Sobre todo hay que reforzar y reconvertir, como decía el presidente también de los artesanos, las ayudas a nuestro sector. Ayudas que van a salir ya en las próximas semanas, que tienen ciertas novedades que van muy relacionadas al entorno que estamos viviendo, como por ejemplo que se van a multiplicar más que por cuatro las ayudas artesanas existentes hasta el momento para el sector. Vamos a llegar a una convocatoria de 710.000 euros en artesanía, que como digo es prácticamente más que multiplicar por cuatro lo que teníamos hasta la fecha. Así lo ha anunciado la consejera de Economía, Patricia Franco, que esta mañana ha acompañado al presidente de Castilla-La Mancha en la inauguración del Paseo de los Artesanos en Toledo. En este marco, la consejera también ha avanzado la puesta en marcha de una campaña de promoción de la artesanía de Castilla-La Mancha, que relaciona el valor de la actividad con la oferta turística más reconocible de la región. En la apertura del Paseo de los Artesanos, Patricia Franco ha incidido en que el compromiso del Ejecutivo Autonómico con el sector es firme, como muestra que sea uno de los sectores estratégicos de la economía y que cuente con un apoyo especial dentro del Plan de Medidas Extraordinarias con motivo del COVID-19. Patricia Franco también ha anunciado la puesta en marcha por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha de una campaña de promoción de la artesanía de la región a partir de 10 creatividades, dos por provincia, que relaciona de manera directa los productos artesanos de cada territorio con uno de sus elementos turísticos más representativos, legando así el potencial turístico y la calidad de la artesanía de Castilla-La Mancha. Una fuerte campaña también de promoción de la artesanía que va a arrancar en breve y que va a tener información de la artesanía muy vinculada también al turismo de nuestra región, de manera que cada provincia va a contar con dos iconos representativos tanto de la artesanía como del turismo para poderlo comercializar. Y eso va a enganchar luego con una segunda campaña que vamos a hacer de regalar artesanía muy centrado en las fiestas navideñas, donde también vamos a contar en las principales ciudades con agrupaciones de lugares para la venta de la artesanía, especialmente en la campaña navideña que vamos a poner en todas las ciudades.